Muy buenas, que tal estacandules, aquí estamos, estamos en un nuevo vídeo, un vídeo de información Antes de nada agradecer a TysonTV porque me ha cedido las imágenes que vais a ver a continuación Es, vamos a hablar hoy acerca de las 4 nuevas armas que van a incorporar en Battlefield 1 Bueno, las 4 nuevas armas, no, las 4 nuevas variantes de las armas del nivel 10 de cada clase, sí, nivel 10 Por ejemplo, la SWAT que tenemos de la clase de apoyo del rango 10, pues nos van a traer una nueva variante Y así de cada una de ellas, así que, simplemente deciros eso, ¿vale? En principio, las armas, no se sabe aún cuándo las van a incorporar en el juego Se supone que en alguna actualización, no sabemos cuándo exactamente Esperemos que sea gratis para todos, me imagino que sería lo suyo Ya que las armas de nivel 10 ya vienen de forma gratuita en el juego base Me imagino que las variantes estas que van a traernos a continuación, pues me imagino que serán también de forma gratuita Y repito, aún no se sabe la fecha en la cual nos van a entregar, no se sabe en qué actualización incorporarán estas armas También, antes de nada, hacer un hincapié Las armas del DLC de Days of No Pass no son totalmente gratis, ¿vale? Hay que tener el Premium o tener el DLC, ¿de acuerdo? Porque mucha gente lo pregunta bien Vamos a ver las siguientes variantes que nos van a traer Están disponibles en el CTE para los jugadores de PC Por eso yo no he podido conseguir estas imágenes por mi propia cuenta Así que nada, chavales, pasemos a ver las imágenes y a daros un poquito mi opinión De cómo creo yo que se van a desarrollar cada una de estas armas, ¿vale? Primero empecemos con la clase de médico Y como todos sabemos, la clase de médico, cuando llegas al nivel 10 de la clase de médico Automáticamente desbloqueas el arma de nivel 10 Que es el Seft Strader 1906 Pero la variante de fábrica Es decir, cuando te ponen que es de fábrica cualquier arma que ponen que es de fábrica Quiere decir que no llevan ningún tipo de accesorio Tal cual sale de la fabricación Bien, en el CTE, los de PC, podrán utilizar el arma La variante de francotirador De Seft Strader 1906 Variante de sniper Como podéis ver ahí en pantalla a la derecha El único sentido que yo le encuentro Bueno, evidentemente llevará una mirilla de aumento de francotirador El único sentido, como veis los datos allá a la derecha En la pantalla El único sentido que yo le encuentro a esta variante Es que mate de dos disparos en el pecho Para que de esta manera El usuario que no es premium Pueda matar de dos disparos en el pecho Como sí que lo hacemos los premiums en el último DLC El DLC de los franceses En el cual tenemos un arma de médico Que mata de dos disparos en el pecho Con un cargador de seis balas Y esta variante que estoy diciendo ahora en pantalla Tiene un cargador de cinco balas Con lo cual, pues algo de sentido tendría Si realmente este arma matara de dos disparos en el pecho Y ahí lo estáis viendo en pantalla Trae un bipodo incorporado Y una mirilla de aumento Como podéis ver, su daño es muy, muy elevado Me deja mucho que pensar Yo creo que matará de dos disparos en el pecho Así por aventurarme Así que nada, lo siguiente que vamos a ver Es la clase de asalto Y la clase de asalto Si es que es tremendo lo que le han hecho Lo que le van a hacer a la clase de asalto Vamos a ver Pasemos a la clase de asalto, chicos Y ahí tenéis en pantalla La nueva arma de la clase de asalto Sí La Hellrager 1915 Variante defensiva Fijaros la munición Fijaros Cargadores de 120 balas Dos cargadores de 120 balas O sea, el doble El doble de lo que nos traía la Hellrager Variante de fábrica Pues esta no trae 120 balas No entiendo muy bien Qué sentido tiene esto Vale Hay otra cosita Antes de que se me olvide Para desbloquear este arma Tenéis abajo a la derecha Se me ha olvidado deciroslo En la clase de asalto Lo tenéis abajo a la derecha Pone 300 bajas Con la Hellrager Variante de fábrica Y 25 bajas Con unas minas anti-tanque Una vez que hayáis Realizado Estos requisitos Ya tenéis desbloqueada La Hellrager 1915 Variante defensiva Espectacular O sea Si en consola Es una de las armas Más utilizadas Pues ahora va a ser La más utilizada Incluso hasta en Play 3 Me cago en todo lo que se menea En el único sentido Que yo le encuentro A esta modificación Es que tenga Alguna penalización Como podéis ver en pantalla Ahí lo tenéis Trae un bípode Trae una mirilla óptica O sea Va a ser brutal Brutal Vale Lo único que yo le veo A esto es que tenga Un retroceso De la hostia Que tenga muchísimo retroceso Y que penalice Disparar de pie Que tengas la necesidad De tener que tumbarte Ya que trae un bípode Y es para dar mucha contención Y a diferencia De las ametralladoras ligeras Ya sabéis que en Battlefield 1 En las ametralladoras ligeras Mientras más dispares Más precisión coges Pues que esta arma Penalice eso Que no tenga precisión Aunque dispares Muchísimas veces A diferencia de las ligeras Vale Yo creo que eso sería La única manera que penalice De acuerdo Ya veremos a ver Cómo se comporta esto En el CTE Y los de PC Pues ya nos contarán Qué tal qué tal va Vale Recordad que PC Es totalmente diferente Que en consola De acuerdo Pero bueno Siempre nos sirve Para poder orientarnos A ver si de una vez ya DICE pone el CTE Para los de consola Así que nada Sobre este tema Dejadme vuestras opiniones Vosotros que pensáis Vais a pensar Que la clase de asalto Está muy 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 chetada ¿No? Me imagino que sí Pero bueno Yo la Hero Regal Ya sabéis que la utilizo Poquísimo Pero nada chicos Pasemos a mi clase favorita A la clase de apoyo Y ahí tenemos en pantalla El hombre que le gustan Las gordas Sí Las ametralladas ligeras Bien La clase de apoyo Cuando llegas al nivel 10 Desbloqueas El automático La HUD Automático Y en este caso Y en este caso Nos van a dar La variante De la HUD Variante óptica ¿Vale? Ya sabéis que hay que ser Rango 10 Ya sabéis que estas armas Aún no se sabe Cuando van a estar disponibles Por favor Que seguramente Alguno pregunte Oye chemos cuando están disponibles Pues te esperas A una actualización Que aún no lo saben Y Dios ¿Vale? Bien Parece ser que esta ametralladora Que nos traen Comparada con la anterior Con la que ya tenemos Disponible en el juego Esta variante La variante óptica Parece ser Que va a ser un poquito peor En el tema del control Y en el tema de la precisión ¿Vale? Va a ir un poquito peor Que la variante Que ya tenemos Pero bien Yo quiero comentar una cosa O sea si En algo se caracteriza La Huot Es lo estable que es ¿Vale? Y el control Esta variante Penaliza un poquito el control La puntería es muy buena Es lo que el tema de precisión Como podéis ver ahí Es la segunda opción La primera opción es el daño La segunda opción es la precisión La precisión es muy buena Y eso es gracias Al asa vertical Que podemos ver en pantalla Trae una mirilla Una mirilla óptica ¿Vale? Ya sabemos cual es la mirilla óptica Y trae este asa vertical Que es muy importante Esto nos dará Mucha precisión Esto hará que las balas Se dispersen mucho menos ¿Vale? Cosa que en las ametralladoras ligeras Tenemos el pequeño problema Que ya sabéis Bueno problema no Es una penalización del juego Que es que las primeras ráfagas Se dispersen mucho Se mueven mucho Y pero esta asa vertical Hará que eso sea menor ¿Vale? Pero bueno Ya sabemos Hay que verlo todo esto En el CTE Ya nos contarán Nuestros compañeros de DPC Que tal se están comportando Estas variantes Estoy deseando ver vídeos De la comunidad hispanohablante En el CTE De Battlefield 1 Para poder saber Cómo se van a ir comportando Estas variantes ¿Vale? Ya sabéis la HUD Lo poco que se mueve Lo estable que es El daño que tiene Me parece a mí Que en el último parche Le mejoraron un poco Y creo que con esta variante Podría darnos Otra manera De ver la HUD Estoy deseando de verdad Probar el tema De las ligeras A mí me encanta muchísimo Y nada chicos Por esta parte Hasta aquí El tema del apoyo Vamos a ver La clase de Sniper La clase de Explorador Bien Como tenéis en pantalla Como tenemos en pantalla Para nuestros enfermos Digo nuestros Sniper Y es una broma Les digo enfermos Porque están hechos De otra pasta Los Sniper Para mí son gente Totalmente diferente Hacen cada barbaridad Con el Sniper Pero en fin Para la clase de Explorador Nivel 10 Tenemos la variante Ya sabemos que es El Martini Henry Variante de Infantería Pues para los Exploradores Del nivel 10 En el CT Van a poder probar El Martini Henry Variante de Sniper Sí Nos traerá una mirilla Incluida No sé de cuántos aumentos Me imagino que será De hasta 8 aumentos Como el 1895 Variante de Franco Tirador Me imagino que será Más o menos algo así Entre 6 y 10 aumentos La mirilla Va a ser espectacular O sea A mí Me gustaría ver Un Martini Henry Con una mirilla De aumento Va a ser la hostia Como la hostia También va a ser Las 300 bajas Que pide con el Martini Henry Variante de Infantería Veis abajo a la derecha 300 bajas Pues chicos Aguantar un poquito La racha Porque vamos a tener Sniper Hasta en las rocas Madre mía Todo el mundo A por las 300 bajas ¿Vale? O sea Vamos a tener que aguantar Una temporadilla Hasta que la gente Desbloquee este arma Y bueno Lo bueno de esta variante Es que Como su nombre lo dice Nos trae otra variante Nos trae otra manera De movernos Otra manera De poder Adaptarnos En el campo de batalla Con una variante De Sniper Del Martini Henry Esta variante Quiero verla Quiero verla De verdad Y ahí le tenemos En pantalla A la guapetona Fijaros Un Martini Henry Con vipode Mirilla de aumento El retroceso El retroceso Tiene que ser brutal ¿Vale? Es una manera De penalizar El daño O sea Es un arma Que a mi Entre esta Y la de asalto El Hero Rigger De 120 balas Son dos armas Que me gustaría Verla Estoy deseando verlas Así que nada Chavales Yo creo que hasta aquí Nada más que deciros Por mi parte Dejadme vuestras opiniones En los mensajes Ya sabéis que yo Siempre os leo Intento contestaros a todos Quiero saber Que pensáis De todo esto Nos trae más variantes Nos traen un poquito Más de contenido Si No son armas nuevas Son variantes Pero bueno Peor es nada Yo estoy muy contento La verdad Ya lo digo Lo repito Quiero ver este arma Y quiero ver la de asalto La Hero Rigger De 120 balas Va a ser Una bomba Ojo A ver Vamos a ver Como lo equilibran Yo creo que Para eso está el CTE El campo de pruebas Y nada Por mi parte Nada más que deciros Chavales Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Gandules